Una persona resultó gravemente lesionada tras ser atacada a cuchilladas en la colonia López Mateos de la ciudad de Tepic. Estos hechos se registraron cerca de las 2 de la tarde de este miércoles por la calle Adolfo López Mateos a la altura del número 97. En este lugar y tras una riña entre varios sujetos, salió a relucir un filoso cuchillo con el cual atacaron a quien fue identificado como Ulises Huerta Carrillo de 33 años de edad, quien resultó con al menos 3 heridas en la espalda para luego sus atacantes darse a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar de los hechos, ¿acudieron rápidamente socorristas de producción civil y bomberos del Estado? Una vez que le fueron aplicados los primeros auxilios a este hombre, ¿fue trasladado de urgencia a la clínica de la Cruz Roja para que fuera atendido de estas graves lesiones? Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos sin que hasta el momento se dé a conocer la captura de algún sospechoso de este ataque. Comisión de Hugo Ángel Miramonte reporta, para el momento, Miguel Ángel Luna.